ni los anuncios de eliminarlo ni los pedidos de juicio político para destituir a sus integrantes impedirán que el consejo de participación ciudadana sea renovado en las elecciones seccionales de febrero de 2023 pues ya el 1 de junio iniciaron las inscripciones para los candidatos a las siete vocalías es más el consejo nacional electoral ya conformó la comisión que revisará que quienes se postulen no estén inhabilitados de participar por lo que ha parado en el numeral 23 del artículo 25 de la ley organiza electoral mi voto a favor de la conformación de la comisión verificadora para ser candidato al consejo de participación ciudadana y control social la ley exige por lo menos que tengan un título de tercer nivel que no pertenezcan a ninguna organización política y no tengan una sentencia condenatoria por actos de corrupción en este momento el nuevo instructivo para elegir para ser electos perdón como consejero del consejo de participación ciudadana y control social está mucho más fácil de acceder a cumplir los requisitos la comisión está integrada por funcionarios del organismo electoral y tendrán hasta el 15 de junio para aceptar las inscripciones luego de ello deben entregar un informe para definir las candidaturas para el proceso de postulaciones y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el consejo de participación ciudadana y control social pero es de responsabilidad del consejo nacional electoral verificar y transparentar la información para que la ciudadanía pueda también ser parte de esta vigilancia de que se cumplan los requisitos que el mismo consejo nacional electoral ha puesto en este proceso los ciudadanos tienen la posibilidad de impugnar las candidaturas o denunciar a los postulantes ha pasado un año y cinco meses desde que la anterior asamblea aprobó la ley de extinción de dominio pero que aún no está en vigencia apenas este viernes 3 de junio el presidente Guillermo Lazo mediante decreto ejecutivo expidió el reglamento general para la aplicación de esta ley la norma fue creada con el fin de ser un instrumento legal para que el estado pueda apropiarse de bienes que sean de origen ilícito y recuperar el dinero que se haya perdido en actos de corrupción o delitos como el narcotráfico y el crimen organizado termina siendo un saludo a la bandera si es que no se le dota de todos los instrumentos que la propia ley establece para su para el funcionamiento de las estructuras que deberían impedir que la corruptela tenga bienes o que si los tiene puedan ser absorbidos el gobierno mediante este boletín detalló que el reglamento entre otras cosas establece los mecanismos para el manejo de bienes incautados los tiempos para la aplicación de la extinción y determina que la maquinaria incautada en actividades ilegales será puesta al servicio de la obra pública pero para que la ley de extinción de dominio se aplique no sólo se requiere el reglamento para su ejecución el consejo de la judicatura debe nombrar jueces especializados la procuraduría debe crear un departamento para que de seguimiento pues es esta la encargada de demandar la extinción de dominio ante el juez y la fiscalía un área para que investigue todo esto está en proceso han dicho las autoridades pero si las instancias encargadas de definir entidades específicas para que cumplan lo que manda la ley de extinción de dominios no ha ocurrido todo lo que se haga cae en saco la delincuencia organizada no sólo tiene como objetivo europa tiene centroamérica y tiene norteamérica para esto obviamente utilizan diferentes mecanismos diferentes medios de transporte y todo va orientado también al costo de la misma esta ley crea además el servicio de administración de bienes o activos especiales la que se hará cargo de todo lo recuperado y tras una sentencia ejecutoriada deberá monetizarlos estos recursos según la norma irán a los programas de desarrollo infantil el pedido de extradición que solicita la justicia ecuatoriana contra el expresidente rafael correa ya está en bélgica desde la cancillería se confirmó que el expediente que comprende dos cajas de información traducida al francés llegó al país europeo sin embargo para conocer si las autoridades belgas aceptan o no esa solicitud habrá que esperar porque este tipo de trámites suele extenderse por varios meses así lo explican expertos en relaciones internacionales no no hay límite para para darle trámites no hay una fecha una vez recibido se puede tomar el tiempo que sea puede demorarse usted podrá comprobar cuánto se demoró entre la presidencia de la corte trasladarle al ministerio de relaciones exteriores esa documentación y obviamente en el idioma que es ambos además ven muy difícil que en ese país se acepte extraditar al ex jefe de estado bélgica es bastante remunente a aceptar la extradición de de hacia otros países y más considerando la información proveniente del abogado de correa que manifestó que bélgica otorgó el refugio a su defendido creo que es muy complicado porque actuaron muy tarde dejaron que le concedan el refugio y una vez que le han concedido están pidiendo la extradición es decir han actuado tarde existen mecanismos diplomáticos para revertir ese estatus pero sólo en pocos casos suele darse esa reconsideración es muy difícil contestando la pregunta que un refugio sea retirado pero en todo caso las acciones diplomáticas siempre pueden realizar el pedido de extradición contra correa es por la sentencia de ocho años de prisión que enfrenta por delito de cohecho como parte del caso sobornos es la primera oreja humana creada con una impresora en 3d y a partir de células de una paciente mexicana quien recibió el implante en eeuu lo que tiene a científicos asombrados esta nueva tecnología es emocionante la he esperado durante toda mi carrera dijo el cirujano pediatra que realizó el procedimiento como parte de un ensayo clínico en una joven que padece microtia una malformación que impide que la oreja se desarrolle correctamente la profesora grisel trujillo no colaboró con este equipo pero pertenece a un grupo de científicos en méxico que investigan la posibilidad de crear órganos como riñones el hígado y hasta el corazón por lo que celebra la noticia los implantes impresos en 3d también podrían ser usados para afecciones relacionadas con el cartílago o reconstrucciones mamarias entre otros con resultados que hasta hace pocos años eran inimaginables mientras la gasolina sigue subiendo en todo el país en nueva york buscan darle batalla a los altos costos y hasta diciembre 31 los impuestos sobre el combustible bajarán y conductores pagarán 16 centavos menos por galón es poco porque yo manejo y gasto bastante gasolina ya entonces qué le digo es una gota de agua en un desierto no me vas a ayudar mucho porque como ya el precio subió demasiado y eso es una realidad la gasolina ha ido subiendo día a día y a pesar de que los impuestos estatales bajan 16 centavos por galón tras un acuerdo presupuestario anunciado por la gobernadora que dijo en abril para algunos no hace gran diferencia el aumento porque ahora es más alto que la reducción nueva york se une a otros estados con medidas similares maryland georgia y connecticut en michigan y florida lo llevarán a cabo por unos meses entre el verano y otoño mientras que en california donde el impuesto es más alto al igual que la gasolina una propuesta de recortarlo está sobre la mesa el congresista demócrata adam shift anunció una iniciativa de ley para la suspensión del impuesto federal de suministro de combustibles